Y es así como comenzaron las actividades en la aldea de Quiraguira en el municipio de Mazahuara, Intibucá, ya que se encuentran de fiesta celebrando su feria patronal en honor a la Virgen Asunción de María. El presidente del comité, Herbert Vázquez, nos habla más sobre las actividades programadas. Tenemos muchas actividades en lo que es la semana que viene, que es la semana más apretada de nuestra feria, que empezamos con un futbolito mañana y tenemos, por ejemplo, la actividad en lo que es el juego de argolla, tenemos carreras de cinta, tenemos tiro al blanco y también tenemos la presentación de la reina juvenil del sábado, que es la última fiesta, con el grupo Los Halcones de San Pedro Sula. Así que le invitamos a toda la gente de aquí de la región, bueno, a toda la gente nacional que vengan a pasear aquí a nuestra comunidad, que es muy bonita y que lo esperamos aquí en Quiraguira. Entre otras de las actividades que se realizaron, encuentros deportivos, actividad religiosa, degustación del buen café, el desfile de carrozas y la coronación de la reina infantil. Sí, esta es una feria muy atractiva que atrae a muchas personas a nuestra comunidad. Esta feria se hace en honor a la Virgen de Asunción de María, se celebra del 1 al 15 de agosto. Se pone muy bueno el ambiente por acá, la gente se prende y se pone muy bueno. Bueno, invitamos a todas las personas a conocer nuestra tierra, que aquí hay muchas maravillas, especialmente una de esas maravillas es la gente de esta tierra. Y están invitados a todas las personas nacionales e internacionales si quieren venir a conocer esta linda comunidad de Quiraguira-Mazaguara. Claro, por eso se caracteriza a nuestro pueblo, por la diversión, las buenas ferias aquí en este pueblo. Invitados a todos para que vengan acá a pasarlo bien. ¿Qué es lo que le ofrece la aldea de Quiraguira a Honduras para que vengan a disfrutar de esta feria patronal? Pues aquí tiene de todo, buena carisma de la gente, el calor humano que tiene la gente, verdad, que todo es tranquilidad. Ricos bocadillos aquí preparados por la gente, todo lo que es un poco, buen café. Porque es un evento muy bonito y que se celebra aquí en la comunidad, y invitando a todas las personas de que puedan venir y disfrutar de ella. El ambiente que se vive, la tranquilidad que usted puede venir de cualquier parte, y aquí siéntase como en casa. Recuerde que Quiraguira lo espera con los brazos abiertos. Salud, HCH, salud de salida, don Eduardo Maldonado. El hombre que día a día despierto desde las 4 de la mañana. Con pie derecho comenzó la feria patronal en la aldea de Quiraguira en el municipio de Mazagüera, Intibucá, que se celebra del 1 al 15 de agosto. En cámaras, Ángel Chavarría, soy Charlie Pineda para Noticias, Hable Como Habla, Televisión Digital.